¡Suscríbete al canal! 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 A ver, al final del capítulo, que están regresando todas, empiezan a nevar, vemos a Eri Pio, que está con, creo que es a Motoi y Kumasa. Claro, Eri Pio está en casa ya, perdón. Luego, y se van a estar juntas, terminando, venido a casa. Aya y Yuka, pues, Yuka se queda dormida. Aya ha despertado, que miren que está nevando. Maki y Yumeri, pues, ya lo dejo, se cogen la mano y todo. Lo cual, y, pues, nada. Maina, pues, toma una foto al cielo, de la nieve. Hoy ha sido una blanca nieve, una blanca navidad. Y a todo esto, en el capítulo, por cierto, se me había olvidado, Eri Pio está obsesionada, está diciendo, eh, mira, ha tomado una foto con un hombre, eh, es un hombre, es un hombre, es un hombre, claro. Y dice, comi a la mía del ojo, parece que hay alguien, todo eso, ¿vale? Y yo en plan de, hostia, puta, está loca, ¿no? Pero lo peor a todo es que eso en la vida real pasó. Que conozco que en la vida real pasó eso, de que hubo un señor, que ahora lo mostraría que está aquí y todo. Maina, qué mona es, Maina. Que, que el Stalkio y todo. Bueno, recuerda que en Japón, un Otaku es más, no, esto no. Ah, sí, esto me gustó. Qué mala suerte tuvo aquí Eri Pio, o sea, tiene la foto perfecta, con Maina perfecta. ¿Y qué hace? Se deja la puta luz encendida. Y lo que me cabrea es, ¿por qué cojones el del puto Stafford que toma la foto no se da cuenta de que está aquí reflejando? Qué dejo de eso, Eri Pio, es que, no, en la puta. En fin. Aquí está. A mí te gusta que Solane, a pesar de esos rumores malévolos, se esconde muy bien sus emociones y de frustración ante los fans. Y como está logrando tratar de callar esas mentiras, lo bueno que le puso un alto ahí echando la sal a la hierba. Encima también se está perjudicando por igual, a menos capto lo que trato que Solane alías las reembolizaciones por limpiar la imagen de ambas. Pobre Solane, yo creo que Solane ahora mismo la que más está sufriendo, porque obviamente está currando sus sentimientos. Aquí lo que pone. Un momento, vamos a emplearlo. Creo que venía uno aparte, pero, en fin, me da pela. Mintados me da pela. No, por favor, no. Pone, Aya y Solane están actuando rodas últimamente. Estoy seguro que nunca se llevaban bien. Tal vez pelean por un hombre. ¿Por qué Solane está poniendo? Porque Solane está en mi, si hay un bromo sobre ahí un hombre, ¿lo veis? Es por eso que también Aya se raya más gradualmente. El Solane rompe corazones. Es verdad, porque el ano muere y todo. Así que... No quiero ser el único que está shippeando a las 6, entonces sí, Solane y Reo. ¡No, Solane! Reo ya ha puesto que Reo sacará Kukumasa y Solane con... Con Motoni. Vais a ver. Maki con Yumeri. Eso estaba más claro desde el primer capítulo. Y como algo secundario, Maynard Bio. ¿Y el Aya Yuka dónde está? ¿Hm? ¿Hm? Me pego. ¡Guachen López! ¡Guachenlo! Está muy oscuro. ¡Ay, Dios, qué monas! Uy, encima hay una imagen. Está ahí la imagen. ¡Por favor, llame de curasai! ¡Lame de curasai! ¡Lame de curasai! ¡Gatame! Su washi washi. Vale. Por favor. Por favor. Por favor. ¡Uff! Cogiendo esa mano. En Navidad. ¡Qué lindas! Por Dios. He cerrado dos sin querer. Gracias. Reo y Solane. ¡Qué monas! Por favor. Es que Solane es una belleza pura. Una sex symbol. Me ha caído en la hostia. Como dice una canción. Amor se encuentra en las cosas simples. Esta aplica a este hermoso anime. Por lo que esto es tan distinto e interesante. Como dicen Sentimiento de la mano como puro. Como lo es la admiración sincera. Respetuos y plena de una persona. Otro se cariño entre Vipio, Vota y Aina Aida. Es una muestra de esto. Junto a otras idols y las relaciones de amistad. Compañerismo y convivencia. Que hay una animación genial. Por la tercera creación de Vipio es su luz en la oscuridad. Y que ella sea la luz en la oscuridad. Si es necesario. Vipio es tan kawaii. No, yo no he entendido como eso. Yo no he entendido en plan. Mientras tenga la luz de Vipio. Puedo seguir caminando. Vale. Eso sí lo he entendido perfectamente. Pero que después te diga. De que Vipio. Si en algún momento. Él está en un camino oscuro. Yo la intentaré iluminar. Como dándose un aviso. Un spoiler en plan. De que oye. Que en el futuro. Vipio va a colapsar. Va a tener unos problemas. Y va a tener que estar ahí. En vaina. Para iluminar su camino. Para que no esté en esa depresión. En fin. Recuerdo leer una noticia. Que un idol había sido atacado por su fan. Que supo donde vivía. Está en el flejo del ojo de una de sus fotos. Eso es verdad. Es lo que estaba diciendo hace un rato. Sabías que a esos fans también se les dice Stan. Y se les dice así también. Por la canción de Mina. A ver. No puedo ir a pedirle. Es esto. Y esto pasó en la vida real. Y por eso es lo que digo de Vipio. Que está un poco obsesionado en esa zona. Y aquí está. Hombre rastrea a su idol. De la música japonesa. A su ídolo. Por favor. A su idol. De la música japonesa. Por los reflejos de los ojos. De los selfies. Para abusar de ella. El joven usó Google Maps. Para identificar la barra de Tokio. Donde vivía la estrella de la música. Y es real. Esto no es mentira. Esto es pura. ¿Por qué lo mismo gusta? No lo sé. Pura realidad. Y es que estaba obsesionada. Nuestra querida Vipio ahí. Y dices. ¿Puedes sentir la oscuridad? No. O sea. ¿Puedes ver la oscuridad? No. Pero puedes sentir el ki. Puedo sentirlo. ¿Puedo sentir el ki? Solo el ki de las tijerasas. ¿Qué hora es? ¿Hora de la Rikur? Cabrones. Cuando salga un algo. Sabemos que es el fin. Está afectando mucho. Que le tachen de traidora. Y que sus fans dejan de creer en ella. Motoi. Más bien. Motoi. Más bien. Mira lo que hiciste. Es Barry. Pero hasta donde llega la traducción de mangas. Estaba avanzando en los primeros capítulos. El 4. Como siempre. Siempre el anime. Vale. El 10. El fin. Siempre los animes ocupan el tercero o cuarto volumen. Siempre. Siempre. En fin. Ya veremos a ver qué sucede. Qué lindas tijeras. Por favor. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. Vale. Hasta la próxima. Veremos a ver qué va a suceder con Solani y Reina. Que se han encontrado a puesto fijo. Vale. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.